Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la séptima ronda que ha empezado ya hace un ratito y estamos en el match entre Wesley Sok que lleva las piezas blancas y Timur Rajabov. Ya solamente quedan tres rondas incluyendo esta y prácticamente se está llegando a su fin y en caso de que Magnus Carlsen de momento va igualado el match que está jugando contra Rajabov pero en caso de que gane en las partidas rápidas que conseguiría tres puntos pues matemáticamente sería ganador de este torneo que es la final del Melwater Champions Tour y también de todo el tour y todos los torneos que se han jugado anteriormente no de los torneos en sí pero sí el global. Por lo tanto vamos a ver una partida muy interesante ya en el tablero E4 por parte de Wesley Sok a lo que Levon Aronian contesta con E5. Tras estas jugadas caballo F3, caballo F6 entrando así en la defensa Petrov una de las defensas más sólidas para jugar con negras que pues prácticamente no es que se aseguren unas tablas pero bueno pues tiene muchas probabilidades. También las probabilidades de ganar con piezas negras pues son bastante escasas siempre hablando de partidas en la élite. No obstante vamos a ver qué va a pasar en esta que ya tenemos en el tablero y las siguientes jugadas son caballo por E5, D6 atacando al caballo este vuelve a la misma posición y tras caballo por E4, caballo C3. Se está atacando al caballo de E4, aquí se decide capturar hemos entrado en una defensa clásica con este movimiento caballo C3 ataque en Imzovic y tras estos movimientos D por C3 al file 7 buscando el enroque en corto al file 3 por parte de Wesley Sok y tras estos movimientos enroque en corto y dama D2. Por lo tanto se está buscando el enroque en largo, enroques en flancos opuestos y de alguna manera pues el ataque podría ser más directo por parte de los peones en ambos casos. Vamos a ver cómo van jugando tras estos movimientos. Caballo D7, aquí viene el enroque en largo por parte de Wesley Sok y mientras tanto Aronian sigue con su desarrollo. Juega de momento C6 y H4. Aquí viene ya un primer movimiento con los peones y tras estas jugadas de 5 ganando algo de espacio en el centro del tablero Rey B1, típico en los enroques en largo, llevar el rey a una casilla pues más segura en la que controla por un lado la columna A y aunque ahora está bien protegido esta diagonal pues de cara a un futuro el rey está mejor situado en líneas generales en la casilla B1 y no C1. Tras estas jugadas, torre E8, se activa la torre por una de las columnas centrales la que está abierta y la partida continúa con más cuadras de desarrollo. Alfil D3, alfil C5. Como vemos para esta primera partida que está jugando Aronian pues lo que también va a ir buscando es el cambio de piezas para simplificar la posición y constantemente Wesley Sok lo va a evitar. Tras estas jugadas, el alfil se retira G5 y de alguna manera también pues se juega F6 debilitando la posición o la estructura de peones. Aquí podríamos pensar en jugar alfil E7 pero las blancas podrían aprovechar este movimiento con H5. Tras estas jugadas y si las negras y siendo una de las líneas del módulo capturan en G5, primero las blancas pueden sacrificar en H7 el alfil y tras rey por H7, caballo por G5 con jaque, el rey vuelve a G8 y las blancas tienen bastante ataque. Incluso pueden jugar un H6 y si se juega G6 cerrando la posición directamente H7 dando un jaque por hacer dos o tres movimientos más en esta línea que es bastante interesante. El rey se puede retirar a G7. Como vemos las piezas blancas cuentan con pieza de menos pero a cambio pues tienen ya un peón prácticamente a punto de coronar y también las piezas negras pues están bastante sin desarrollo sobre todo en el flanco de dama. Como vemos el rey está prácticamente solo en la posición. Torre D1 atacando a este torre de E8 para buscar la coronación junto con la torre de H1 y tras torre F8 retirándose y manteniendo la defensa de esta casilla en caso de que las blancas jueguen dama E3 quizás para buscar dama D4 con algún tema de jaque y incrementar pues la defensa sobre la casilla de H8 además estaría dando un jaque el rey de momento se podría retirar a H8 si bien este jaque en D4 también un F6 podría ser posible defendido dos veces dicha casilla por parte de caballo torre y dama una tercera también y la línea continuaría con cierta ventaja para las para las blancas aún teniendo pieza de menos. No obstante todo esto no ocurre se juega F6 que toca al alfil y el alfil se retira a F4. La partida continúa con caballo E5 nuevamente pueden venir cambios de piezas menores aunque Wesley Shaw retira su caballo a D4 y tras jugarse alfil B6 también retirándose el alfil pues a una casilla más segura o al menos el alfil como vemos ahora está defendido tras estos movimientos se juega alfil E2 en la posición. Caballo C4 teniendo algo de fuerza y atacando a esta dama de D2 y aquí vienen varios cambios alfil por C4, D por C4 y tras jugarse H5 alfil por D4 se está aprovechando por parte de las piezas negras en cambiar algo de material primero dama por D4 también se cambian las damas en la posición y tras torre por D4 finalmente alfil E6 desarrollando la última pieza y conectando torres por parte de las negras. Tras estas jugadas B3 quizás un cambio ahora de peones le favorecería a las piezas blancas que cuentan con peones doblados en la columna C y de momento Aronian mantiene ahí la tensión y juega alfil D5 como vemos se está tocando perdón dos veces se está tocando perdón al peón de G2 por parte del alfil y por otro lado las blancas pues están tocando dos veces en esta posición es verdad que si el peón en algún momento captura habría tres peones en la columna C aunque de momento hay que defender pues este peón de G2 F3 en la posición y tras jugar B5 avanzando en el flanco de dama como decíamos por parte de las negras sus peones la partida continúa con rey C1 torre 2 activando por la séptima fila la torre Levon Aronian y como vemos este peón está sin defender tras torre D2 y torre D8 doblando torres en la columna E aquí viene un movimiento que es perdedor para Wesley Shaw la verdad que no está en el mejor momento de forma al menos en este torneo y aquí quizás podría haber cambiado torres siguiendo una de las líneas y continuado con la partida las piezas negras contarían con algo más de si no de ventaja pues si estarían un poquito más activas pero las blancas defendiendo y colocando la torre en G1 pues al menos estos peones de momento no sufrirían no es verdad que además hay alfiles de distinto color por lo tanto si aquí las piezas negras juegan C por B3 no es recomendable capturar desdoblando peones ya que caería el peón de A2 y además con ello prácticamente la partida pero capturando con el peón de A pues tiene una estructura de peones doblados pero tampoco es definitivo para las piezas blancas ni muchísimo menos no obstante aquí se juega rey D1 con mucha intención teniendo doble control sobre esta casilla de E2 pero como decimos es una jugada perdedora y Levon Aronian sabe aprovecharlo ya que tras ese movimiento juega y sacrifica o deja capturar su torre en G2 ganando un peón y tras torre por G2 la partida termina con alfil por F3 jaque ya que este es el segundo peón que ha capturado Levon Aronian y poco pueden hacer las piezas blancas siguiendo una de las líneas si el rey por ejemplo se retira D2 las negras ganarían o recuperaría mejor dicho la pieza perdida que es la torre en G2 cuentan con dos peones de más en el flanco de rey y eso es más que suficiente para ganar la partida de torre E1 aquí se pueden cambiar torres o quizás el primero dar un jaque y el rey se puede retirar a E2 a C1 pero como digo pues ya sería definitivo alfil F3 atacando el peón de H5 y las negras tienen muchísima ventaja quien le ha visto y quien le ve a Wesley Shaw vamos a ver qué pasan en las próximas partidas un saludo y hablamos chao a a a a a a a a